Música Queridos hermanos y hermanas, escuchamos en la primera lectura la solemne bendición que pronunciaban los sacerdotes sobre los israelitas en las grandes fiestas religiosas. Extendían sus manos sobre el pueblo y decían estas palabras, Que el Señor te bendiga y te guarde, que ilumine el Señor su rostro sobre ti y te conceda su favor, que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Estas palabras expresan la riqueza de gracia y de paz que Dios quiere dar siempre a la humanidad. En la Biblia, cuando Dios bendice, comunica su misma vida y hace fecunda la existencia del ser humano. La bendición no es un simple deseo o una piadosa invocación, es una palabra eficaz. La bendición divina es energía, es fuerza y vida, es esperanza y consuelo. Tenemos necesidad de ser bendecidos por Dios para vivir. En el centro de la antigua bendición sacerdotal se pronunciaban estas palabras sobre el pueblo, Que el Señor te muestre su rostro. Vivir bajo la mirada benévola de Dios no da confianza y esperanza. Podemos confiar que en este año caminaremos mirados por Él, vistos por Él con infinita bondad. No apartará su mirada de nosotros. Podemos estar seguros de que su rostro iluminará su luz sobre nosotros, porque Él es fiel y nos ama entrañablemente. No sabemos lo que va a ocurrir en este nuevo año. Pero nos basta saber que el Señor nos mostrará continuamente su rostro apacible, amable, acogedor, asegurándonos que Él estará con nosotros todos los días. Dios siempre ha bendecido a la humanidad y al darnos a su Hijo nos ha bendecido plenamente con toda clase de bendiciones. En su Hijo nos ha mostrado toda su bondad y se ha acercado misericordiosamente a nosotros hasta hacerse uno de nosotros. Él, su Hijo, es la bendición de Dios para cada persona y para toda la familia humana. Él, Jesús, es fuente de gracia, de misericordia y de paz. En Él, Dios ha venido hasta nosotros. Pero no ha venido de forma extraordinaria, sino naciendo como nace todo niño en este mundo. San Pablo nos recuerda hoy en la segunda lectura que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. La humanidad del Hijo de Dios se fue tejiendo silenciosamente a través de los nueve meses del embarazo en el vientre de María, su madre. A lo largo de ese tiempo, María se iba convirtiendo en el santuario elegido por Dios para venir a nosotros. Con infinita ternura, María amaba y cuidaba en su vientre al Hijo de sus entrañas. Sin embargo, la maternidad de María no se limitó al tiempo del embarazo. Se prolongó a lo largo de la vida de Jesús. María es madre, amando y cuidando al Hijo que ha nacido de ella. Lo envuelve tiernamente en pañales en el pesebre. Lo busca ansiosamente cuando se extravía en el templo. Lo colma de cariño y cuida con él en Nazaret. Le enseña a rezar y a amar. Lo sigue silenciosamente en medio de la gente y está a su lado en la cruz en el momento del mal. María es nuestra señora del cuidado amoroso. Ella es el icono purísimo de quien se olvida de sí mismo para cuidar a los demás. La Santa Madre de Dios, Nuestra Señora del cuidado amoroso, nos recuerda algo que hemos aprendido con la experiencia de la pandemia y que no debemos olvidar, sobre todo porque esta pesadilla parece que durará más de lo que esperábamos. La vida humana debe ser cuidada. La vida humana necesita de cuido permanente. La gran lección de la pandemia. Desde nuestra concepción y a lo largo de la vida, todos somos seres necesitados de cuidado. Sin cuidado, nadie puede subsistir. Tenemos que cuidar de todo. Debemos cuidar de nosotros mismos. De lo contrario, podemos enfermar y morir. Hay que cuidar nuestro cuerpo para que no se enferme ni enferme a los demás. Hay que cuidar sobre todo nuestro corazón para que esté limpio de resentimientos y amarguras. Debemos cuidar a los demás. Sobre todo a los más vulnerables, a los ancianos, a las personas más débiles, a quienes están solos, prestándoles atención, regalándoles nuestro tiempo, tratándolos con bondad, ayudando a los demás sin interés y acercándonos sin ningún afán de aprovecharnos o de dominarlos. A nivel social, aún cuando en muchos de nuestros países la institucionalidad y la democracia parecen estar a punto de morir, no debemos renunciar a cuidar de nuestras instituciones. Un modo de cuidado urgente de la democracia es no acostumbrarnos jamás a la crueldad, a la opresión y a la injusticia para construir relaciones más solidarias. El nombre del cuidado social es solidaridad y su fruto es la justicia y la paz. Este año será mejor si nos seguimos cuidando y cuidamos de los demás, como la Virgen María cuidó de Jesús, su Hijo, conservando y meditando todo en su corazón. Hay que iniciar este nuevo año desde el corazón. Ese fue el secreto de la Madre de Dios. No vivía nada en soledad, todo lo vivía en su interior, en presencia de Dios. Este es el secreto para no ser víctima del miedo ni de la amargura. Este es el camino para no ser indiferentes, ignorando la realidad y para no vivir lleno de amargura luchando por olvidar. En el Evangelio de hoy sobresale la figura de María, de quien dice el Evangelio que conservaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Ante todo, María conservaba todo en su corazón. El verbo conservar traduce un verbo griego que indica la acción de guardar algo con esmero y cuidado, como si fuera un tesoro. María conservaba todo en el cofre de su corazón. Todo lo que vivía, lo fácil y lo difícil, lo alegre y lo doloroso, lo que entendía y lo que le resultaba difícil de aceptar. Porque revelarse contra la realidad es el primer paso para no poder cambiarla. En cambio, la Virgen María acogía la realidad como se le presentaba, no como a ella le hubiera gustado que fuera. María no rechaza la realidad, la conserva, la acoge como un tesoro. Conservar es el verbo que salva el pasado, que preserva la gratitud, que convierte la memoria en un árbol lleno de frutos y el corazón en un archivo de gracia. Conservar es ser honestos con la realidad, que es el primer paso para poder cambiar las cosas y descubrir el amor del Señor en medio de los acontecimientos de la vida. Pero al mismo tiempo, dice el Evangelio que María meditaba. El verbo meditar traduce un verbo griego que indica la acción de poner juntas cosas aparentemente diferentes y separadas. Es crear relaciones y nuevas síntesis en la vida. No era fácil para María oír hablar de ángeles que cantaban arriba y ver abajo un pobre establo. Creer en el Dios Altísimo y acogerlo como un niño indefenso en sus brazos. Pero María medita. Va más allá de lo incomprensible y confía en Dios. María convierte la adversidad en una oportunidad nueva y coloca las cosas en un horizonte más amplio sin dejarse paralizar ante los problemas. Meditar es el verbo que salva el presente y el mañana. Meditar es descubrir para hoy y para mañana los caminos que conducen a Dios, a la fraternidad y a la paz. Meditar es ir descubriendo las huellas del amor del Señor aún en las cosas difíciles y dolorosas, en los imprevistos y en las contradicciones de la vida. La historia de Jesús Jesús pues comenzó a escribirse en el corazón de María. Antes de escribirse en las páginas de los evangelios, el primer espacio en el que se escribió la historia de Jesús fue el corazón de María. Porque la historia de un hijo es escrita ante todo en el corazón de su madre. que la Santísima Madre de Dios nos ayude en este primer día del año a volver a comenzar desde el corazón. Que ella nos enseñe el arte del cuidado que empieza en el corazón conservando y meditando todo ante Dios en el silencio de la oración. Si nuestro corazón es como el de la Virgen pobre de sí mismo y rico de Dios, sabremos acoger a Jesús cada día y podremos cuidar de nosotros mismos y de los demás. Feliz Año Nuevo que el Señor nos bendiga a todos. Amén. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda a que eres libre de expresarte. ¡Gracias!